Muy buenos días YouTube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal a otro vídeo, bueno, otra reacción, ahora hacía otro tiempo, ¿no? Que, bueno, otro tiempo, madre mía, que yo no sé hablar. Y hacía tiempo, ¿no? Que, pues no grababa otra reacción, pues, bueno, es la costumbre, ¿no? Que siempre pasa un tiempo entre reacción y reacción y, bueno, lo cierto es que llego un poco tarde a la fiesta, ¿no? Pero, eh, hoy voy a reaccionar a Infamous 3, el último vídeo de Sith, otro equipo que, por desgracia, uno de los grandes, acaba, ya lo dejan aquí, al igual que, que Exalt, Que, que sé, ¿cuál más? El más reciente que terminó fue, eh, Exalt, que, bueno, terminan con Extol 2, hicimos la reacción hace, pues, un año, creo. Y la última reacción que hice, creo que fue algo, creo que fue un montaje de Stories, si no me equivoco. Pero, bueno, hoy esto es Serious Business, eh, que yo recuerdo de Infamous 2, la, la, eh, no sé hablar, no sé hablar, no sé hablar, la, bueno, el montaje que iba antes de Infamous 3, No sé hablar ahora mismo, lo siento. Que os recuerdo, no fue de mis favoritos, era un montaje increíble, por supuesto, pero no es, está dentro de mis montajes favoritos. Así que supongo que este será la mega leche, o eso espero, ¿no? Pero, seguro que me va a gustar, eso seguro. Así que, bueno, vamos ya con el montaje, dura unos 10 minutos, llevo ya uno de comentario y eso, vamos allá a ver qué nos tienen preparados, la, preparado, la gente de Sith. A ver qué han hecho en este último montaje, muchas ganas y seguro que lo han hecho muy bien. Vamos allá. Me mola, me mola la canción. Tengo una de las, en plan esta, intros de las que más me gusta de cualquier equipo, tengo el volumen a tope. Vale, está editado por Alastor, si está editado por Alastor es que va a ser bueno, el edit al menos. Sniper Sith, in Sith, perdón. El final a la serie Infamous. Saison, vale, vale, vale. Ha sido multi también, ya lo he visto. Ha sido una triple o una cuate, eso. Kings. Otra Saison, up to five on. Delecemo en Warfare 2. Vale. Esta gente que se saca multis con los ojos cerrados, yo no puedo, vamos, ni una con multi normal en Warfare 2. Wow, nice clip. Ah, XPR. Ah, de combo, oh, que guapo. Venga, adiós, que guapo ese grip. What? Quad en Black Ops 1. Headshot, headshot, headshot. No hay más headshots. Triple headshot, efectivamente. Otra quad. Me mola, me mola. Warfare 2, Modern Warfare 2 DLC, me mola mucho. Infamous 3. Otra season con el Barret y creo que ha sido multi de 5 también, no me he fijado, pero vamos, clipazo. Hostia, demasiados snipers semis, eh, de momento. Quiero ver más cerrojos, eh, Sith. Quiz, por favor. Aunque son clipazos, por supuesto. Hostia, este spot de cuarteles. Bueno, chicos, yo vuelvo a estar aquí. No puedo hablar muy alto porque hay alguien arreglando el interfono, ¿vale? De mi piso que se ha estropeado y he tenido que parar un momento, ¿vale? Así que, eh, bueno, voy a intentar no emocionarme mucho. Vamos a seguir. Venga, tío, venga. Quad feet, headshot. Track what? Este spot es muy famoso. Hostia, este mapa me gustan mucho los clips. Es muy complicado sacar clips en este mapa. Este clip lo he visto, creo. Me suena, vamos. Hostia, las canciones... Muy buenas. Otra quad, tío. ¿Cuántas quads llevamos ya? Bueno, de momento, un 10, eh. Me están encantando. Links con mira regular. Pues, hostia, muy difícil de usar el links con la mira regular. Muy, muy difícil. Bueno, al menos a mí me lo parece. O sea, todo el mundo lo usó con la térmica. Guau. Ojalá el Ghost tuviera más gente jugando en Xbox 360. Porque zona mola mucho. El spot del avión. Hostia. DSR térmica en Rush. Otro mapa muy... Bueno, no sé, 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 no sé. Muchos clips no scopes, eh, mola mucho. Hostia, Saison. Quad con triple headshot. Guau. Qué último tiro más bonito. Cinco en headshot. Otra triple no scope. Un poco más de intervención, por favor. No tanto barred, hombre. Y es que soy muy tiquismiquis, eh, con esto. Lo siento si alguien se está tilteando, pero... Los clips con intervención. Guau. Qué clip más guapo. Triple no scope headshot. Este mapa también súper complicado, no me jodas. El Zameh, este es el hombre de los headshots en Ghosts. Con el L11, tío, encima. Qué gente, tío. Son unas bestias. Vale, vamos por la mitad, tío. Está siendo impresionante de momento. Guau. Digo mucho guau, no sé. Ojo silenciador. Empieza lo hardcore. Ojo silenciador. Ojo silenciador. Hay mucho gods, ¿no? No me lo parece. No, está bien. Está bien. También, multi, encima, en el mismo clip. Hostia, ese clip es de FI, madre mía. RFT, este tío, también me lo ha encontrado en el Ghosts. Bueno, es una bestia. Y el AOF, ese que ha salido antes, también. Son muy buenos. Suerte que no me han clipeado. Oh. Dios. Triple. Efectivamente. Qué guapa, tío. Ha sido como un flick ahí. Rápido. Estos clips están muy bien, los de 4x4, pero es que como son NSLs, ya sé que es un juego antiguo solo a esto, pues no me asombran tanto. Que así que son increíbles, eh, lo repito. Esto es sitio, esto es lo que tengo en el L11, me encantan. Overflow. What? Dios, qué banger. Es súper difícil hacer eso en Black Ops 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. Wow. Triple headshot en Nuketown con el PSG. Un clip en Stone Heaven. Ya no me salió ni el Zameh otra vez. Puto amo a este hombre, que este hombre es el king de los headshots, tío. En Ghosts, es que no hay más. Todas las 6 son. Hostia, me mola mucho, hay muchísimos DLCs, genial. Pero tío, en serio, este spot no lo conocía yo, te salen todos allí. Yo no lo entiendo, o sea, se supone que en Ghosts no hay lobbies, yo no encuentro nunca, y en New Gen tampoco hay. Seis multi de 6. LRFT otra vez. Con su triple headshot. La multi de 8000 con L11, guapísimo este clip, también. Es una pasa de montajes, me está encantando. Bueno, esto es la closing section, me imagino. Mítico spot de Ghosts, no podía faltar. 3, 4, 5, 6, 7. Epa, el móvil. Oh, tío, se lo han cortado. Da igual, ya se lo ha hecho el mismo limpio otra vez. 5 con headshot en state, putos amos, tío. Putas bestias. Venga. ¿Esto era el closer? No. No, wow. Y eso ha sido una triple nosecope, creo. Y no sé, tío, es que va todo muy rápido. Ahora, closing section. Puto gings. Hostia. El Sith, oh my god, este. Que el otro día en Twitter vi. Buah. What? Se le... Lagueó la capturadora con un vanguerazo. 4 hit headshot. 5 con headshot cortada con multi encima. Madre mía. Y en estos mapas de mierda, tío. Es que... Nice. No sé de cuánto ha sido esa multi de 7 o no se lo he contado. 4 hit shot. Este clip creo que lo había visto, eh. Me suena. No sé si me suena, vamos. Quizá no, eh. Pero... Ha sido 4 headshot. Pues ahora ya tiene pinta que sí. Efectivamente, ya está. Genial. Genial. Me ha encantado. O sea, una gran manera de expedirse... Brutal. Brutal el montaje. O sea... Quiero volver a verlo el closer. Es que quiero volver a verlo. Sí, 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 sí. 4 headshot, sí. Lo único de lo que me puedo quejar es que me han faltado un poco de clips con cerrojos. Me ha dado la impresión de que había más clips con sniper semis. Que obviamente, pues, es más sencillo. Pero eran brutales los clips. O sea... Voy a ponerle un 9. Creo que nunca esto de poner puntuación en esos montajes. Pero mira, me ha salido ahora porque sí. Un 9. Mira, un 8, un 9, un 10. Es un montaje genial. No sé. Es un mongo que a mucha gente le habrá gustado. Y... A mí también. Muy chulo, la verdad. Así que eso, chicos. Hasta aquí está el vídeo. Yo me despido ya porque llevamos 13 minutos de aquí de... De vídeo. De reaccionando. Espero que os haya gustado mucho esta reacción. Al igual que el montaje. Un montaje increíble. Y una gran manera de despedirse, por supuesto. Nada más, chicos. Soy Jerry. Yo me despido. Por supuesto, dejadlo en los comentarios. De los vídeos y os deseo un gran día como siempre. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!